Bueno, como cada mes, aquí Alba y yo descubrimos cosas que nos han llamado la atención. Y ya digo cosas porque hemos traído hasta gadgets tecnológicos, vídeos, hay de todo. Así que cuéntame, Alba. Pues yo este mes estoy súper contenta porque he encontrado tres aplicaciones que estoy usando. O sea, es como lo he traído todo y lo traes, lo encuentras y lo usas. Resulta que estaba en React Brussels y conocía a un grupito que eran todos de React. Y como yo estoy en el mundo de Vue, pues hay muchas plataformas que me pierdo por el hecho de que se han desarrollado en React. Entonces me contaron sobre una plataforma que se llama iCodeThis, que es una plataforma de retos de programación diarios diseñados solo para aprender HTML, CSS y Javascript. Entonces te dan un entorno parecido a CodeSandbox cada vez que empiezas un reto y puedes ahí programar y ver el resultado y cuando submiteas tu resultado puedes ver lo que han hecho los demás. Y por supuesto puedes centrarte, por ejemplo, me apetece muchísimo aprender sobre microinteracciones o animaciones. Pues centras ese diseño en mejorar esa skill tuya. O sea que puedes hacer lo tuyo, no es como el reto te dice X, lo que sea. No, te dice un diseño y tú de ahí puedes explorar lo que tú quieras. O sea que me parece una forma muy guay y encima como es en el navegador que no tienes que usar Visual Studio Code, pues imagínate, estás viajando para dar una charla, para lo que sea, pues tienes el laptop, te metes en la web y ya lo puedes hacer. No tienes la necesidad de tener una pantalla, estar más cómodo con el teclado, ¿sabes? O sea, yo lo estoy usando ahora mucho en los hoteles. Como estoy viajando mucho, pues cojo esto y me pongo a programar un rato. ¿Y sobre qué estás, en qué temática concreta? En mi caso estoy mejorando a utilizar todas las nuevas propiedades de CSS y los nuevos elementos de HTML, porque como no lo voy a practicar en mi día a día, pues quiero practicar, por ejemplo, scroll animation, hacerla con CSS en vez de con Javascript, pues esas cosas estoy intentando hacer. Y evitar usar Javascript. ¿Y programas con el teclado del móvil? No, 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 lo hago en el ordenador. Ah, vale, es que sería buenísimo. No estoy tan loca, no estoy tan loca. A ver, lo intenté, pero el problema es, lo intenté una vez, porque estaba en el sofá, pero lo peor, estaba en casa, estaba en casa, tía, o sea, ni siquiera estaba viajando. Pero no, pero lo intenté, lo que pasa es que como tienes que abrir el diseño, no... Ah, no puedes estar con dos cosas a la vez. Claro, porque es como que le tenías que dar un botón encima cuando scrolleabas, a veces se te iba el botón de visión y no podía. No se puede programar el móvil todavía. No, todavía no. Casi, pero no. Y bueno, aparte de eso, cuando estaba editando el vídeo de mi nuevo podcast, resulta que en la plataforma me apareció como un mensaje de que había una nueva app que se llama VideoTap, que genera, a partir de un vídeo que tienes, por ejemplo, en YouTube o en tu local, lo puedes subir o linkar el vídeo de YouTube y transforma el vídeo en contenido, pero en cualquier tipo de contenido. Te genera un artículo, te genera clips cortos, resúmenes, tweets, para que puedas promocionar ese episodio, secciones de YouTube, te da como el listado, subtítulos y transcripciones. Todo en cuanto subes la URL. De genera. Con IA, por supuesto. Y yo lo hice de prueba con uno de los míos para ver qué tal. Hostia, qué pasada. O sea, no hay ningún... Ni siquiera YouTube te hace tan buenos subtítulos como esas transcripciones. Te lo puedo decir. O sea, súper acotado. ¿Te hace también artículos? Sí. Es que creo que lo he usado. Sí, pues... Pero no me acordaba del nombre. Tiene solo un mes o así, ¿eh? Salía de nada. Fue hace más. Entonces, igual hay otra. Tengo que mirarlo luego, pero... No me acuerdo del nombre, pero era una de que tú le ponías la URL y todo lo que me estás diciendo lo hacía. Pero solo me dejaba gratis, muy poco, y valía muy cara. Por eso no seguí. Sí, a ver, esta vale dinero, pero creo que era como un 20 al mes o algo así. Ah, bueno. O sea, no sé qué consideras caro. Claro. A ver, todo depende del tiempo que te ahorre. Claro, a mí me dejó como cuatro episodios de prueba y eso fue lo que saqué. Y casi todos los que me sacó, bastante buenos. Las secciones eran lo único, que a lo mejor no era lo que yo me esperaba, pero bueno, tampoco yo lo hago manual. Sí, no es lo mismo retocar que hacerlo de cerca. Pero, ostras, está súper guay porque el tema de los tweets y todo eso, a mí me toca un poco la breva, porque no quiero resumir tanto mi episodio y no sé cómo hacerlo y que te dé esa facilidad de generarte unos cuantos. Y sobre todo lo de los clips también me interesaba, porque la plataforma que uso para editar ya me lo hace, pero no como yo quería, la verdad. Es que en ese tema está un poco verde, en general. Sí, está complicado. Así que nada, si queréis probarlo por ahora con la versión gratuita, pues podéis hacerlo y a ver qué os parece. Siempre podéis crearos cuentas con varios e-mails. No voy a decir eso que está feo, pero... Pero bueno, hay que pagar las plataformas. Y bueno, ya por último os traigo Hemingway App, que esta ya llevaba un tiempo ya online, pero a mí me la descubrieron en el curro. Ay, la conozco. Sí, perdón, es que la conozco. Y es como un Grammarly, parecido a un Grammarly, pero centrado literalmente en hacer tu texto más on point a lo que quieres decir. Porque, ¿qué pasa? Que tú puedes escribir todo perfecto y Grammarly te va a decir, sí, lo puedes hacer en este tono o así. Y luego lo que te genera sigue siendo un montón de texto que a lo mejor te sobra para decir lo que quieres decir. No te hace falta tanto texto. Y yo soy muy de irme por las ramas. Entonces yo ahora paso mi artículo por esta plataforma y me dice cada cosa que digo yo. Quítense. Hay que deshacer todo esto y volver a centrarnos en el punto que estábamos hablando. Porque es que uso de palabras para nada, para llenar el vacío. Al final es para evitar que la persona que lo esté leyendo pierda el foco y aguante ahí leyendo. Así que ahora la uso todos los días. Yo la he usado bastante. También se me ha olvidado el nombre y por eso he dejado... O sea, como que no la tengo... Si no la guardo en los marcadores, con tantas que hay, a mí se me olvidan los nombres. Entonces, claro, aunque ya no me acordaba cuál era la aplicación que me ayudaba... Gracias por recordármela. Claro, a mí yo lo bueno que tengo es que como lo uso todo por historial, o sea, directamente yo miro el historial y me meto. O sea, ni siquiera ya... Ni taipeo ya, o sea... Hay que meterse siempre en las mismas y así te salen. Y ya estaría, eso es lo que traigo. Pero vamos, guapísimas. Seguro que las vais a usar. Pues a ver, yo traigo dos cositas. Lo primero, ya sabemos lo importante que es optimizar nuestros SVGs. Yo creo que tú, sobre todo, tú estas cosas las controlas. Pues hay una herramienta que se llama Sprite Your SVGs, que te va a hacer la vida más fácil porque te genera un sprite eficiente de tus SVGs. Lo que todo esto hace que se reduce las solicitudes HTTP, mejora el rendimiento de tu sitio web y todo eso. También te permite personalizar los iconos con CSS. ¿Qué es eso? Es como que sé que de esto hay varias herramientas, pero esto hace cosas como concretas. Y si te preocupa el tamaño del paquete JavaScript, pues también esta herramienta externaliza los datos de los iconos para que el paquete sea más pequeño. Lo mejor de todo es que se integra con tecnologías actuales como Svelkit, Tailwind CSS, Mel UI. No conocía a Mel UI, he tenido que mirarla a ver lo que era, pero parece que es famosa, entonces digo, venga, va, voy a mirarla. Así que si estás usando alguna de estas herramientas, pues esta te viene muy bien para optimizarlos. Muy guay. No sé si tú conocías alguna de Sprite. La verdad es que no. O sea, normalmente es como que las librerías de iconos vienen con su propio componentito y tú lo llamas y te lo viene optimizado y tal, pero nunca había intentado tenerlos todos en uno, la verdad. No se me había ocurrido tampoco. Porque mira que en imágenes antiguamente se hacía siempre. WordPress lo puso de moda y era todo el mundo meter imágenes en la misma imagen y recortarlas ahí. A mí eso me parece un infierno porque tenías que saber en qué posición está esta. O sea, es que a mí nunca me han gustado, pero si lo hacen bien y el SVG que tiene pixel perfecto, en plan puedes ir al pixel que quieres y no hay ningún borde blanco raro como pasa en las imágenes de verdad. Entonces bien, claro. A mí la verdad que lo de que personalizar los iconos con CSS no sé en qué momento lo vas a usar porque siempre puedes meter el SVG en Figma o en algún lado y hacerlo visualmente, ¿no? Claro, pero por ejemplo, si por ejemplo está logueado tu usuario y de repente tu icono pasa a ser relleno y verde, o sea, ese tipo de... Ya, en función de, ¿no? Exacto, o dark mode, light mode, estas movidas, ahí es perfecto. Sí, eso sí. Pues sí, porque eso sí que lo he hecho, lo de cambiar todo el rato la variable. Cansada. Cansada de Javascript, porque ese es el problema, ahora tenemos CSS, pero antes era como todo... Resumen del episodio, cansada de Javascript. Cansada de Javascript. Vale, otra cosa que traigo es que me encontré un artículo muy curioso porque es ¿Cómo no postular a un trabajo tech en 2023? Me interesa, me interesa. Son consejos de lo que no debes hacer. Y lo que más me chocó es que lo primero que te recomienda es no usar chat GPT para escribir la solicitud. Porque te lo va a hacer que suene como un robot. Yo no sé si es porque en general la gente no consigue que sea natural o porque si coges y copias directamente lo que te sale no... O sea, yo no sé, a mí lo de que parezcas un robot me parece raro. ¿No? A ver, mi problema con chat GPT y en general todas las sías es que te hablan como un señor de 80 años. Me refiero a meter un montón de palabras de diccionario que seguramente no has usado en tu vida. Ya, pero si tú le dices, dímelo con un tono amigable y casual. Tú le pones casual y te dice que pasa bro, o sea... Claro, pero claro. Y luego le dices, claro. Luego le dices, no tanto. No tan crack. Háblame como si fuera un recruiter, ¿no? Pero también otra cosa, otro truco que yo hago es pasarle un texto que yo tenga, que yo sepa que lo he escrito yo o que tiene el tono y digo, sigue ese tono. Y lo hace bastante bien. Pero bueno, así como en general pues te dicen, oye, que vas a parecer un robot, no lo hagas. A ver, si es en tu idioma, por ejemplo, en castellano, seguramente no tenga ningún problema en hacerlo. Pero si es en inglés, por ejemplo, a mí sí que me gusta en general ver lo que podría decir un nativo, por si hay frases hechas que me vienen bien para el texto. Exacto. Entonces, ¡ah! Pero claro, ahí tampoco te pilles un poco los dedos de cómo sabes que no suenas como un robot. Es más difícil controlarlo. Claro, a ver, yo creo que más específico, cuanto más específico seas, ¿no? Si quieres justo hacer una frase para explicar un concepto de lo que has hecho en tu vida laboral, a lo mejor sí que te da un buen resultado. Que si no, le dices, prepárame esto. Porque sí que la gente que lo he visto, prepárame todo el Call for Papers. Y te hacen ahí el título y tal. Y claro, te dan todo, entonces tú copias, pegas. Y la gente le cogen, ¿eh? O sea, no hace falta que te lo ocurra mucho. Yo, por ejemplo, no puedo hacer eso. Porque me siento todo el rato que estoy vendiendo la moto. Es que parece que vendas la moto. No, es que cuando le pides a la guía que te diga, escribe un email o como que tienes que pedir, eso es tu Crypto Bro que te está vendiendo un curso de marketing ahí en un momento. Sí, 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 sí. No, 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 no. Yo prefiero ser honesta y decir, oye, mira, flojo en esto, ¿vale? Ya está. Esta descripción me ha quedado un poco triste, pero es lo que... Luego, otra cosa que dice, que nada de florituras ni jergas técnicas. Que vayas a lo sencillo. Me gusta, porque yo nunca, nunca. Jergas técnicas, en serio. En un texto de una entrevista, jamás. O sea, como mucho, digo la tecnología, pero... Pues se ve que la gente dice, no, yo voy a demostrar aquí que sé 10.000 cosas. Pues es que yo no sepa, por eso no demuestro. No, a lo mejor dice, escucha, o que le dicen mucho... Yo qué sé, algo. Y lo pones ahí, aunque no sepas lo que es. No. Porque el recruiter tampoco lo va a saber. Y luego, también que en vez de contar lo que sabes, muestres proyectos específicos en los que has trabajado. Hay un montón más de consejos. Yo he sacado un poquito los que me han parecido para no estar aquí leyéndolos todos, pero os dejo el artículo en las notas del programa para que podáis ver, porque también hay como últimos tips, y te da así tips rápidos. Vale, vale. Pues lo veremos. Y ya está. Esto es todo. Vámonos a reflexionar.